¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, a ver, ahí, cógete el texto. ¿Qué dice la frase? España es de todos. Ajá. De todos los españoles. Exacto, españoles, no negritos, joder. A ver, tío, Alejandro es español, colega. Venga, vale. Y tú también, ¿ahora no? Pues sí, soy canario. Tío, no me jodas, crees que... Pensaba que era sudaca, coño, qué alegría. Ahora, cógete al chaval ese y le dices que fuera. ¿Qué pasa, que conoces a mi hija? Ah, pero que esta muchacha es tu hija. Sí, sí, es mi hija. Es una entrada, ¿verdad? Pero, ¿y a ti qué te pasa? Pues nada, chica. Estoy hecho un cuadro y tu padre se ha empeñado en qué tiré pa'lante. Así que nada, me llaman a aislamiento. Si te aburres, pásate un rato luego a verme. Mira, te estoy liado con un largo, independiente, de bajo presupuesto, pero con alma. ¿Entiendes? Sí, claro, el alma es súper importante. Es un drama social con tintes de ciencia ficción. Para que te hagas una idea, sería como una mezcla entre los lunes al sol e Independence Day. José Luis, el caso es que me toca los cojones que en vuestra parte del videoclub tengáis la saga de Fars and the Furious. Yo tengo la filmografía entera de Dreyer, ¡nos aburrimos! Bueno, tenéis vuestras cosas, joder, tenéis thriller, tenéis porno. Tenemos el porno gay y una película de maduras, gordas. Con la chanina estuve saliendo yo. Con Vicky, quiero decir, pero luego me dejó un día así, sin más. Sin darme ninguna activación. Simplemente como que pasó de página. A mí, pues, luego, pues, han venido las cosas también. Lo que ayuda a no sentir en esta vida, pues, engancha. Yo creo que más o menos en un par de meses podríamos tener un disco ya en el mercado. Te vas a inflar a conciertos. ¿Conoces México? ¿Has estado alguna vez? Bueno, allí seguro que te reciben con los brazos abiertos. Lo vamos a petar. Pero bueno, háblame de ti. ¿Qué estilo te gusta? ¿Pop, rock, jazz? ¿Qué? Bueno, qué malda, si tu voz canta lo que le echen, ¿o no? Su seguro puede decir misa porque nosotros aseguramos a su vecina, así que tendremos que comprobarlo. La lógica empírica, ya sabe usted, que sólo se ocupa de hechos que realmente acontecen. La culpa es algo poco científico. Yo prefiero hablar de responsabilidades. Por lo tanto, si la humedad ha sido provocada por usted, entonces A es igual a B. Y no hay aquí un tío, paseme usted el río. De modo que déjenos echar un vistazo a la botera y ya decidiríamos nosotros de quién es la culpa. Salud, porque no tenemos un hijo. Ya sé que lo hablamos hace tiempo y que era yo que no tenía las cosas claras, pero... He estado pensando últimamente en ello y... Tampoco podemos esperar mucho más. A ver una cosa, chicos, este de aquí es mi amigo Gormixars... Gormi. Vea Gormix, este es Alex, que es este, que es el camarero. Alex, un coña, por favor. Vale, y esta chiquita de aquí es Belén. Ana. Ana, que es la camarera. Vale. Esta es Carolina, que es puta. Hola Rubio. Vale, ya si eso, otro día te enseño el barrio, vamos andando ahí hasta el... No, no, no me he jodido. Vamos a salirlo un poquito. Conocho Locas, amigos. We could have heard it all. Flowin' in the deep. Out of my heart and science, you don't care. We could have heard it all. ¡Gracias!